esta simulación corresponde al reto de generar todas las posibles combinaciones de rojo verde y azul empleando tres ciclos for anidados se deja como inquietud a resolver lo siguiente si el retardo en que entre cada transición es de un milisegundo cuántos segundos tardará este sistema en generar todos los colores posibles cuántos minutos y cuántas horas tardará en generarse todos los colores posibles trata de inferir esta respuesta a través de los valores que tienen los ciclos for